hola qué tal amigos de deporteando tv.com y el informativo del eje cafetero una contundente victoria fue la que tuvo el deportivo pereira ante el deporte esquindío en el clásico de la b jose zapata sabe que con megacable podrá ahorrar en transporte todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo pero cuando termine en el megacable sólo tendría que coger una cabina y un bus así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana el megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos alcaldía de pereira pereira capital del eje y ante esta contundente victoria esto fue lo que dijo el técnico del deportivo pereira jose fernando santa pues es el resultado de un esfuerzo del grupo y sobre todo de un respeto por el trabajo nuestro y un respeto por el rival para nosotros un partido muy 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 complejo por la propuesta del rival por sus buenos jugadores pero con el desgaste que hizo el equipo durante los 95 minutos me parece que fuimos justos ganadores con argumentos claros de haber ganado el compromiso y pues eso nos deja contentos con la ilusión de poder seguir trabajando de poder mejorar y sobre todo de poder solucionar lo que sigue sobre todo el tema de nuestros partidos de visitante me inquieto mucho el tema de de ante la propuesta del rival que nos esperaba casi mitad de cancha y nosotros estábamos tomando malas decisiones rifando la pelota cuando tranquilamente podríamos salir con balón dominado con inicio de juego y no estábamos aprovechando esa posibilidad de otro lado sebastián estaba recibiendo el balón solo y si no posición o el rival a 30 metros quería filtrar un balón como decimos nosotros vulgarmente que comiera con el balón que lo llevara para poder generar más espacio en esa parte pues si me estaba preocupado y había que despertar el grupo porque a mi gusto no aprovechamos de pronto todo ese espacio que nos dio el rival para salir jugando y la rifábamos la dividíamos y pues obviamente frente a un rival de esto no nos conviene porque jugaban ellos con el espacio nuestro al deportivo para ir a adelantar línea entonces me parecía que no estábamos entendiendo el juego y que no estábamos jugando lo que nosotros entrenamos este 2018 no se cuelgue con sus impuestos recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios pague el impuesto predial del 2018 hasta el 31 de marzo con el 10 por ciento de descuento o un 15 por ciento si en el 2017 pagó oportunamente secretaría de hacienda a tan solo un punto se encuentran las matecañas de pasar a la siguiente ronda en la liga águila femenina a falta de una fecha por jugarse y con 19 puntos el deportivo pereira femenino está a un paso de clasificarse a la segunda ronda de la liga profesional tras su triunfo de visita uno por cero ante atlético y con un punto en la última jornada se instalaría en la próxima ronda el único equipo que podría poner en riesgo la clasificación de los matecañas sería cortulvá con 14 puntos y dos partidos por jugar llegaría a 20 unidades sumando los dos triunfos ante deportes que dio que está aplazado y al propio deportivo pereira en el hernán ramírez villegas cuando se vean el próximo 6 de mayo con este panorama las dirigidas por david cabildo deberán buscar por lo menos un empate ante las del corazón del valle para conseguir cien a fugias su clasificación el otro equipo del grupo sé que suma 19 unidades es el américa que goleó aquí indio en armenia en la última jornada el hotel el coliseo se ubica en el foco comercial turístico y cultural de la ciudad podrás descansar y disfrutar de todo lo que tiene manizales para ofrecerte www.hotelelcoliseo.com informes y reservas 317-834-9084 hotel el coliseo en marizales el hotel de los campeones y mientras tanto en la ciudad de manizales el once caldas con un equipo alterno se enfrentará por la copa águila ante barranquilla fútbol club enfrentando a barranquilla en la segunda fase de la copa águila debutará este miércoles once caldas en este torneo de la di mayor los salvos que se jugarán el sábado su paso a los playoff de la liga utilizarán a los barranquilleros un equipo alterno con muchos jugadores sub 20 en el juego que se vivirá a partir de las 7 de la noche en palo grande el técnico overbother tendrá en la cancha a varios jugadores de la plantilla principal que necesitan minutos dentro de los que se encuentran diego peralta josé luis moreno harrison enao luis sierra y césar amaya así como algunos juveniles que han venido siendo alternativa como johan carbonero marcelino carreazo y ménder garcía además y luego servirá para el debut de rey salaldense tomás clavijo que será lateral izquierdo y aparecerá con el equipo blanco a sus escasos 19 años así las cosas la formación del elenco manizaleño será con sergio román en el arco israel alba josé luis moreno diego peralta y tomás clavijo en defensa jesús marimón luis sierra harrison enao como volantes y en ataque johan carbonero marcelino carreazo y césar amaya además el grupo de convocados lo complementan el arquero jason truque sebastián guzmán faber cañaveral alejandro garcía ménder garcía david remos y ray vanegas josé zapata sabe que con mega cable podrá ahorrar en transporte todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo pero cuando termine en el mega cable sólo tendría que coger una cabina y un bus así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana el mega cable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos alcaldía de pereira pereira capital del eje y el billar de risa alda está de festejo pues un máximo exponente fue campeón en un torneo internacional en guadalajara méxico este 2018 no se cuelgue con sus impuestos recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios pague el impuesto predial del 2018 hasta el 31 de marzo con el 10 por ciento de descuento o un 15 por ciento si en el 2017 pagó oportunamente secretaría de hacienda el villarista risa aldense julián morales se impuso en el torneo internacional de villar de guadalajara se convirtió en el primer colombiano en ganar un certamen en tierra azteca fueron 136 los participantes que inicialmente jugaron en grupos de cuatro a doble eliminación clasificando 32 para el cuadro principal los resultados finales de julián fueron en octavos venciendo a santiago morales de eeuu 30 sobre 10 en cuartos le ganó a jonathan delgado de méxico 30 sobre 18 en semifinales derrotó a javier terán de ecuador 30 sobre 17 y en la final se impuso a jose rojas de méxico 30 sobre 22 este 2018 no se cuelgue con sus impuestos recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios tenga en cuenta que el 28 de marzo vence la declaración anual de impuesto de industria y comercio secretaría de hacienda y otros que celebran más mesuradamente son los de caldas con el subtítulo en el final nacional de la difútbol una brillante participación tuvo la selección caldas infantil que terminó como subcampeona nacional de la categoría tras perder la final ante meta en el estadio manuel murillo toro de ibague en el juego final los caldenses empezaron 2 a 0 bajo y lograron remontar hasta poner el compromiso 3 a 2 a favor pero en los últimos minutos el cansancio y algunas fallas en el planteamiento dieron al traste con la ilusión del primer título para el departamento modelo en esta categoría y terminaron sucumbiendo 4 por 3 ante el poderío ofensivo de los metenses a pesar de no haber podido consolidar el triunfo final para el fútbol aficionado de caldas el haber llegado hasta el juego por el título es ya una histórica faena lentamente el balompié caldense se ha abierto camino y ha ido ganando espacio a nivel nacional gracias al trabajo serio y planificado que desarrolla la liga que encabeza el ex dirigente del once caldas fabio aristizabal y esto fue todo por hoy en el informativo del eje cafetero y corteando tv puntocom nos veremos mañana con mucha más información